Aquí se produce aguacate, se produce café, mucho cacao, desde que vivimos. Nos dijeron que venía una comisión para acá, no sabemos quién es, pero tenemos una esperanza de una visita sorpresa. Porque él cuando fue a Jamey, él dijo que a él le faltaba el tablazo. Y eso es lo que nosotros queremos, que él llegue para que nos resuelva lo que nosotros necesitamos aquí en el tablazo. Que si llega aquí en el tablazo, el tablazo no será el tablazo, sino tendrá otro nombre. Bueno, hay una serie de peticiones que han hecho. Los estudiantes tienen una carta, una solicitud pidiendo el autobús. Tráganle el jueves a las 10, que le vamos a comprar el autobús para mandárselo. Juan, que venga alguien de República Digital para ver si hay posibilidad de ayudarlo con la señal. El PEDA le va a comprar el camión y se lo va a donar. Y el centro de acopio, también se lo vamos a construir con su secadero. Lo va a construir el día de hoy. Y entramos al proyecto ahora. ¿Quiénes se benefician de este proyecto? Levanten la mano. Son tres proyectos en uno. Uno de café, uno de cacao y uno de aguacate. En total totalizan 26 millones. ¿Ustedes saben que ese dinero hay que pagarlo, verdad? ¿Y lo van a pagar? Bueno, lo vamos a ayudar para que lo paguen mejor. A través del PEDA le vamos a prestar 9.7 millones y el resto va a responsabilidad del Estado Dominicano. Con estas cosas, nosotros lo que buscamos es que ustedes puedan elevar sus condiciones de vida y que puedan encaminar a su familia por el camino del desarrollo y del progreso. Lo que sí queremos es que no dejen de trabajar y que sigan manteniendo las montañas como están. Que la mejoren ahora con la siembra de cacao, de aguacate y de café, para que saquen el sustento de su vida de esa montaña. En este día, la comunidad del Tablazo se siente más que regocijada. Y a partir de este momento, estamos conscientes de que ya todo será diferente a lo que vivíamos anteriormente. Yo nunca hubiese estado en frente de ningún presidente. Él me escuchó, me prestó mucha atención e incluso brindó una solución para el problema que yo le presenté. Cuando Danilo estaba en la política, decía que se iban a hacer cosas que nunca se hubieran visto y son verdad.